Y sin embargo, y usted me va a contestar, sin embargo, en emergencia se puede definir la vida de un paciente. Tengo para decirte, para pena mía, como en el área de salud, que tú tienes toda la razón del mundo, y es como tú lo estás diciendo. Nosotros... Un muchacho, un muchacho jovencito. Se tiene el mal concepto de que en la emergencia tiene que estar el médico menos preparado. Y en países europeos, en emergencia está el médico más capacitado, porque como usted dijo, pueden llegar cosas que le voy a explicar. El término emergencia es cualquier patología que tenga menos de 24 horas de evolución, en la cual peligre la vida de la persona. Entonces, se está hablando de una persona que no le da tiempo a hacer análisis, no le da tiempo a esperar una imagen. Tiene que actuar con las habilidades que se le entreten ahí para evitar que ese paciente muera. Nosotros tenemos en el país el caso de que se mueren muchas personas en una emergencia con un infarto. Sí. Sí. Y le voy a hablar de un tema que es espinoso, y a veces mucha gente no lo quiere tratar, pero como yo no tengo compromiso, tengo compromiso con la enseñanza. Los traumas, aquí se muere gente en las emergencias porque no saben manejar traumas y accidentados en las emergencias. O sea, escasez de traumatólogos, entonces, en emergencias. Lo que pasa es que no... No hay especialistas. Existen los especialistas. El país está minado de especialistas. Lo que no existe es la coordinación de lo que es una emergencia. O sea, si usted se accidenta en su casa, si usted no tiene un vecino que lo recoja y lo lleve a una emergencia, usted se muere en su casa porque usted no tiene un sistema de ambulancia donde llamar, no existe un sistema... Por ejemplo, doctor, por ejemplo, perdóname Alex, el Darío Contreras. Exactamente. Uno escucha anécdotas de que llegó un motoconchista accidentado y te dura 3, 4 horas ahí a la espera de ser atendido. Le voy a aclarar algo con el caso del Darío Contreras. El Darío Contreras tiene un gran problema, que es la superpoblación. Sí, claro. El Darío Contreras es el único hospital que es nacional. Así es. Recibe pacientes de todas partes. Entonces, la percepción del Darío es la siguiente. Como es un departamento de trauma y es multifactorial, por ejemplo, en el caso de un trauma craneal, usted llega al Darío Contreras y el cirujano o los cirujanos que deberían atenderlo, muchas veces están operando en ese momento. Y fácilmente ese paciente tiene que tardar uno o solo esperando la asistencia que usted dice. Sí, señor. Porque la derivación es enorme y tenemos eso lleno de pacientes. O sea, el hospital Darío Contreras no tiene hacinamiento. El hacinamiento es la superpoblación de pacientes. Porque hay muchas cosas que llegan al Darío que le deben ser resueltas en el lugar donde ocurrieron. Y le envían para allá. Ese dato siempre se va a dar al Darío. Al Darío yo siempre le tiro una toalla en ese sentido. Alex, perdóname. No, no, no. Está creyendo esta conversación con Porfirio. Lo que pasa es, Alex.